Somos Toyota of Richardson. ¡Aquí vamos! Tundra, $4,000 de descuento. Forerunner, $3,000 de descuento. Incluso nuestra poderosa Tacoma, $2,000 de descuento del MSRP. Compre con confianza, con más de 600 disponibles. Y cada Toyota nuevo y usado tiene dos años de mantenimiento incluido. Compra ahora y disfruta de las vacaciones. Su primer pago no vence hasta el 2024. Dos sidebases, don de estombros, 75 de Campbell, toyotarichardson.com Toyota of Richardson ¡Gracias!